Ya la tiene, más y es el que no había metido hacia adentro, había sido precisamente jugadora Ayala. Aquí corre el pibe, corre el pibe, corre el pibe, el pibe, el pibe, el pibe, el gol del pibe. Señoras y señores, se quiere morir el pibe. El alcohol no lo puede creer. El que sí lo cree es Agustín Marquezín, que acaba de salvar.